Este establecimiento está situado en un lugar tranquilo de Villa Gesell, a solo 200 metros de la playa y a 3 kilómetros del centro de la ciudad, y ofrece habitaciones cómodas con conexión wifi gratuita. Se ofrecen aperitivos dulces. Las habitaciones de la hostería IMAX disponen de televisión con canales por cable, baño privado con ducha y caja fuerte. El establecimiento IMAX cuenta con recepción 24 horas, consigna de equipaje y aparcamiento gratuito. En la zona hay varias cafeterías y restaurantes. La terminal de autobuses se encuentra a 100 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.